Hola chicos, hoy tenemos por aquí el canal, hoy quería grabar otra vez porque quiero decir una cosa, todo que ha dicho el otro vídeo que es el tema de Rael, Rael Star bueno, hoy vamos a hablar un poco con la hermana de Rael Star se llama Lesla Lesla Star, que es su hermana bueno, ella también tiene un canal también, se llama Laichwara hace los vídeos muy bien, me encanta y bueno, la cosa que hace muchas, como rutinas 24 horas comiendo esto, 24 horas con un color la verdad que ha encantado Lesla, haces muy bien en los vídeos un besito para ti muy fuerte y que no aparezcan ningún vídeo mío sin hacer la campanilla y os fijaron el pontón rojo para seguirme chao gracias por ver el vídeo